Y la Fiscalía General de la Nación nos ha enviado el siguiente comunicado donde dice que la Fiscalía imputó a un juez de familia por exigir dinero a una funcionaria a cambio de no dejarla sin empleo. Una Fiscalía delegada ante el Tribunal de Arauca adelantó audiencia de formulación de imputación de cargos contra Clara Eugenia Pinto Betancur, juez segundo promiscuo de familia, como presuntas responsables del delito de concusión. De acuerdo con la denuncia instaurada por la víctima, identificada como María Paula Ureña La Torre, quien era funcionaria del despacho entre marzo del 2020 y abril del 2012, perdón, marzo del 2010 y abril del 2012, al parecer fue obligada por la procesada a pagar nueve millones de pesos a cambio de no dejarla sin empleo. La Fiscalía estableció que Pinto Betancur le prestó el dinero a dos familiares de la víctima. Ureña La Torre hizo un pago parcial de tres millones novecientos setenta y cuatro mil pesos a través de consignaciones a una cuenta bancaria que le indicó la procesada y dos millones en efectivo. La procesada no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Vea lo que está pasando en Arauca. Y lo que he dicho, si la corrupción no se acaba en la justicia, pues nunca se va a acabar en la parte política. Así de sencillo. Esto dijo el fiscal, el director seccional de Fiscalías en el departamento de Arauca, Arles Más Cortés, sobre esta situación que se está presentando con un juez de la República aquí en el departamento de Arauca. Una Fiscalía delegada ante el Tribunal de Arauca adelantó audiencia de formulación de imputación de cargos contra la doctora Clara Eugenia Pinto Betancur, juez segundo promiscuo de familia, como resulta responsable del delito de concusión. De acuerdo con la denuncia instaurada por la víctima, identificada como María Paula Urueña La Torre, quien era funcionaria del despacho, entre marzo del 2010 y abril del 2012, al parecer fue obligada por la procesada a pagar la suma de 9 millones de pesos a cambio de no dejarla sin empleo. La Fiscalía estableció que Pinto Betancur presuntamente les prestó el dinero a dos familiares de la víctima. Urueña La Torre hizo un pago parcial de 3 millones 974 mil pesos a través de una consignación a una cuenta bancaria que le indicó la procesada y 2 millones de pesos en efectivo. La imputada no aceptó los cargos endilgados en su contra, pero continuará vinculada al proceso en libertad. En Arauca la Fiscalía continúa hablando con resultados. Ahí estaba el fiscal, director de Fiscalía, don Javier se equivocó, ahí le colocó a Freddy Jerez. Freddy Jerez no es el fiscal. Ojo con eso porque después vienen las críticas y eso. Freddy Jerez es el que vamos a presentar ahorita, que es el vicepresidente de la Asociación de Padres y Familias. Ahí estaba el director sesional de Fiscalías en Arauca, Arles Más Cortés, quien es el director de Fiscalía en el Departamento de Arauca. Arles Más Cortés,